Y precisamente en Ecatepet, donde está Llamarash, bastión de la Santa Muerte, el Papa Francisco afirmó que con el demonio no se dialoga. Hemos optado por Jesús y no por el demonio. Si nos acordamos lo que escuchamos en el Evangelio, Jesús no le contesta al demonio con ninguna palabra propia. Sino que le contesta con las palabras de Dios, con las palabras de la Escritura. Porque hermanas y hermanos, metámoslo en la cabeza. Con el demonio no se dialoga. No se puede dialogar, porque nos va a ganar siempre.